¿Cómo es este vínculo que se ha generado con la estación de servicio? ¿Para que te sientes allí? O sea, realmente te están dando una mano, que es lógica, como cualquier cliente, pero a vos te sirve muchísimo, ¿no? Y la verdad han sido muy buenos, de corazón se agradece por la mano que nos han dado. Y sí, según ellos no hay ningún tipo de problema al usar las instalaciones de dicha estación de servicio. El baño, para cargar el celular tengo que ir al baño y pararme ahí, porque hay un solo enchufe y acá no tengo las posibilidades. Con eso hago mi tarea y todo eso. De hecho, ellos nos contaban que a veces vas y aprovechas a leer los apuntes y todo eso, mientras cargas el celular. Claro, claro, exacto. Aprovecho cada instante para llevar a cabo mis estudios y poder ser alguien el día de mañana. Tu viejo ahora había conseguido un laborito, ¿no? Por unos días. Está con un hombre haciendo changas de construcción, creo, limpiando patios y demás para tener plata y llevar a cabo todavía la situación, hacerla más llevadera. En principio, ustedes un poco vienen para que vos puedas estudiar y un poco porque la situación en Trelew estaba complicada, ¿no? Claro. Por mi parte vine a estudiar y por la parte de mi papá vino a buscar un futuro para mi familia que aún está en Trelew. ¿Cuánta gente quedó allí? Sí. Tengo a mi mamá y mis dos hermanos, que son menores que yo. ¿Cómo te estás yendo en la carrera? Por ahora, bien. Trato de dar todo lo posible, lo que está a mi alcance, para ir llevando bien la situación, pero bien. No me puedo quejar hasta ahora. Con orgullo nos contaban la gente de la estación de servicio que dice, aprobó tal materia, es como que van siguiendo tu historia, ¿no? También tu progreso académico. Claro, claro. Sí. No, pero me va bien, por suerte. El tema es que necesitaría un lugar donde quedarme. Ese es el tema. No pido nada regalado, obviamente, pero si se da la posibilidad de entrar en algún lugar, bienvenido sea. Bueno, ahora estabas haciendo derecho a tarea y tomándote unos mates. Claro, iba a tomar unos mates, a ordenar un poco y, bueno, me iba a ir a la estación de servicio full para no estar con tanto frío acá y hacer mis tareas ahí. De hecho, ahora cambia el clima, ¿no? Y esto también te lo han avisado. Esta situación quizás no se pueda prolongar en función de la cuestión climática. Claro, claro. Y la situación climática a nosotros nos afecta bastantemente porque cuando llueve hay goteras acá y se nos mojan nuestros colchones, nuestra ropa, partes de mi útiles a veces. Y hay que resistir eso. En golpe bajo, más allá de lo que estamos viviendo, ¿no? ¿Tus sueños es terminar la carrera? Y es algo que siempre quise. Mi sueño es ser docente. Desde chiquito que quiero esto y, como te dije anteriormente, sería una pena abandonar un sueño que tengo porque no se es la situación. ¡Vamos a ver si su și estres4. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a poquito más, estákanntísimo! ¡ million! VOLTA Añárren Paul IRTE ESO 春